¿Qué es el ciclismo infantil? El ciclismo de ruta a nivel nacional, no solamente acá en el departamento, en la provincia, sino a nivel nacional, que se ha desarrollado mucho el ciclismo de montaña y se ha visto disminuido el ciclismo de ruta. Ante esa situación, un grupo de profesores que hoy me acompañan, referentes del ciclismo sanrafaelino, junto con la dirección de deporte, implementa este programa, que es crear el circuito de ciclismo infantil para chicos desde los 5 años a los 14, con el fin de acercarlos a la competencia, articular con el MTB, o sea que los chicos que estaban haciendo ciclismo de montaña se pueden acercar, y empezar a articular con esta modalidad del ciclismo de ruta, que no es otra cosa más que empezar a trabajar en el ciclismo de base, y a su vez captarlos para lo que son los diferentes centros, donde, como ven, me acompañan hoy, cada uno de los profesores, en cada uno de los centros que nombraba anteriormente. La idea es sumar chicos a esta actividad, especialmente al ciclismo de ruta. Hace ya varios años que venimos articulando con el MTB, teniendo muy buenos resultados a nivel nacional en los Juegos de Vita, y bueno, representando a la provincia de los binacionales. Se ha volcado también, no solamente a la iniciación, sino también a la especificación, ya que hemos podido conseguir materiales como para poder obtener resultados a los chicos y que tengan su material para poder competir a nivel nacional. Así que, bueno, los invitamos a todos a partir de las 14 horas en el Parque Mariano Moreno. ¡Gracias!